Lo prometido es deuda, reinas. A ver, ¿qué cojones pasa al final? ¿Qué cojones pasa al final, no? Es que yo tengo ya ganas. Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe one or two details. Details. Ah, mon ami. The devil is in the detail, as we say. Oh, revolver. Hmm. Espera un momento, te traeré mi arma. Toma. El revólver. El revólver. Que lo tiene... ¿Dónde? Aquí. Y a de ABC, que siempre la cojo al revés. Tristan Devaney. Entonces se ve que es interesante. El libro azul este de PTT. Hashting hunting. Esto lo habíamos visto ya. Esto lo habíamos visto ya. Esto lo habíamos visto ya. Una de las cosas que no me gusta de este juego es que a veces te mete mecánicas por meterlas, tío. O sea. Llevar el revólver a la casting, tío. Dáselo directamente. Si es solo ir a coger un arma. Que me parta la cabeza aquí de donde está. ¿Veis? La salamandra dice aquello de... ¿El espejo? ¿El espejo? ¿El espejo? ¿Por qué? Es que aquí te has mirado ya un montón de veces. Dios, tío. Si miras por el rabillo del ojo. ¿Cómo haces esto? ¿Por qué? ¿El carabico? ¿Tres puntos de ego? Mirate en el espejo siempre que puedas. ¿Amuniciones blancas? Vamos a coger la de... ¿O no? El revólver es llorado con blancas. Aún tengo tiempo para elegir los reales. Nada. Nada, nada. ¿Qué no? Bueno. El revólver es llorado con balas reales. Aún tengo tiempo para elegir blancas. ¿Qué no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargarlas con balas de flogueo. El revólver es llorado con blancas. Aún tengo tiempo para elegir balas reales. ¿Qué no? Con balas de flogueo. ¡Qué cojones! ¡Nos vamos a reír un rato! ¡Toma, Hastings! ¡Toma, para ti! ¡Te va a encantar! ¿Qué es decirme lo que tienes en mente? Sí, tú, no. No podrás jugar... Es que sí, que es que la arma la tengo que arrastrar hasta él, ¿no? ¡Toma, anda! ¡Voilà! No confío a ti con mi arma. No ha sido utilizado. Es casi nuevo. ¡Toma! Ah, venga. ¡Quién es! Así que, ¿estás aún vas a mantener tu reunión? Claro, Chief Inspector. Puedo escuchar a mis invitados que llegan a las escaleras. ¿Por qué nos has traído aquí, señor Poirot? Por la escalera, digo que sí. Desde Cáceres, yo pensé que todo fue hecho y despejado. La señora Crave se identificó a mí, así como a la señora Barnard. Sí. Y los stockings que he visto son de la misma marca que los que encontré en mi abuelo. Esto es todo cierto. Pero, un caso no está cerrado si algunas preguntas restan abiertas. Y una pregunta es, ¿por qué le matrimonio me enviaron sus letras? ¿Por qué le matrimonio me desafiaron, Hercule Poirot? Quizás quería jugar con ti, para traer a ti. ¿Xenofobia? Quizás no te gustó porque eres exámen. Quizás me equivocó, pero quizás por provocar a ti, él estaba buscando la gloria. Todas las teorías se estudiaron. Déjame ahora probar y obtener nuestras branceles a trabajar. ¿Por qué se equivocó el asesino en la dirección? Interesante pregunta. Tengo mil destapas. Qué quieto. El cuerpo estaba aún caliente. Trozos de sobre con una dirección incorrecta. El retraso de la carta salvó al asesino. Salvó al asesino. La dirección de Poirot no es muy conocida. El asesino desafía a Poirot. Complejo de inferioridad. El asesino desafía a Poirot buscando la fama. Un error en la dirección provocó un retraso en el entrega de la carta. El asesino desafía a Poirot por xenofobia. El asesino siempre avisó a Poirot de sus crímenes. Un error en la dirección provocó un retraso en la entrega del correo. La dirección de Poirot no es muy conocida. No. El error en la dirección provocó un retraso en la entrega del correo. Eso lo tenemos claro. La dirección de Poirot no es muy conocida. Trozo de sobre con la dirección incorrecta. No. Procando la fama. Xenofobia. No. Con retraso en la entrega del correo. Lo pone ahí. La salvó al asesino. Fue intencionado ¿Por qué envió el asesino sus cartas a Hércules Poirot? El cuerpo estaba aún caliente La dirección de Poirot no es muy conocida Buscando la fama Conversaron en complejo Xenofobia Fue buscando la fama No Pues no Complejo No Xenofobia No Solo pones uno, tío El cuerpo estaba aún caliente La dirección de Poirot no es muy conocida Escribió Poirot porque su dirección no es muy conocida ¿Qué? ¿Está todo claro ahora? Hmm, podrías decirte que explicar tu opinión de nuevo Claro Primero de todo, recuerda que el matrimonio hizo una regla Escribió Poirot no es muy conocida Primero de todo, nunca digressó de esa regla Pero en Churston, encontró un problema El pueblo ha solo 500 habitantes Con el avance de la warnación Es sería fácil de arrestar Por lo que el matrimonio hizo Llegué a sus letras deliberadamente Con la redacción El plan no hubiera funcionó Si se sentó a Scantland Yard O los papeles Porque todos los conocen sus adreses El error sería correcto Y el matrimonio ha sido en tiempo Eso es por lo que el matrimonio me ha elegido como el recipiente Porque para que su plan llegue Era necesario para al menos una de las letras Tener una adresa falsa y perderse Fue muy emocionante Absolutamente Es un plan muy sencillo Es el perfil que hemos traído En el caso de Franklin Es el caso de un inteligente Pero en el caso de un matrimonio Pero no es lo que no es como Vendrán a las letras Estás bien, señora Como tú has encontrado Es difícil creer Que este maldito Es el matrimonio que estamos buscando ¿El matrimonio? Además es el único que no habla Bueno Donald tampoco pero El asesino le envía eh Déjame ahora probar y obtener nuestras ventas para funcionar Es una coincidencia que fueran a la localidad de las víctimas Cass fue pexil porque le apetecía bañarse en el mar Cass estuvo en la guerra y nunca se repuso del todo psíquicamente Cass fue herido durante la guerra Y el asesino encontró un medio de actadera en los archivos del doctor Clark Intentó quemarlo para ocultar su rastro ¿Qué sabemos de Cass? Fue herido durante la guerra Eso si lo sabemos pero yo que se Intenta hacer sus mareos viajando en trade Que es influenciable Es manipulable ¿Cómo explicar la presencia de Cass en los lugares del crimen? La víctima del caso ABC Figuró en los archivos del doctor Clark ¿Cómo explicar la presencia de Cass En los lugares del crimen? Cass practicaba la venta directa Es una coincidencia que fuera a las localidades de las víctimas No es una coincidencia Estuvo en la guerra El asesino encontró un medio de acceder a los archivos del doctor Clark Y quiso quemarlo para ocultar su rastro Praticaba la venta directa Creo que es esta La víctima del caso ABC Figura en los archivos del doctor Clark Cass compra diario Que escriben sobre el caso Quería ver la escena del crimen ¿Cómo explicar la presencia de Cass en los lugares del crimen? Praticaba la venta directa Eso por ahí Esta es engañarse en el mar No Este no Este no Este no No Que como me apoye sobre aquí Corto el micrófono Cass fue a Lexi Porque el que sabe que estuvo en la guerra Nunca se repulsó del todo psíquicamente El asesino encontró un medio de acceder a los archivos del doctor ¿Cómo explicar la presencia de Cass En los lugares del crimen? Si practicaba la venta directa Tiene que ser Tío Yo, yo Yo creo que sí ¿Qué es? Vamos probando la otra No 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 Vale, no es una coincidencia, ¿no? Dior, necesito agua No es una coincidencia Hasta ahí, claro ¿Cómo explicar la presencia de Cass en los lugares del crimen? Compra diarios que escriben sobre el caso La víctima del caso a veces figura en los archivos del doctor Clark Praticaba la venta directa Fue a Vexil porque te parecía bañarse Estuvo en la guerra Nunca se repulsó del todo psíquicamente El asesino encontró un medio de acceder a los archivos del doctor Clark Y quiso quemarlos Para ocultar su rastro ¿Este? No Estas A veces son Demasiado difíciles Demasiado difíciles Y yo creo que muchas veces porque no está bien traducido o algo así Porque no tienen sentido la mayoría de las veces, ¿no? ¿Cómo explicar la presencia de Cass en los lugares del crimen? Es que las cosas que te dan abajo Con la pregunta No tienen mucho sentido Por eso siempre intento buscarle un sentido entre ellas Entre ellas dos Este por ejemplo Y este lo ve Así no manipuló a Cass Pidiéndole que fuera a la localidad Intento buscarle sentido entre ellos dos Doctor Clark's patients' records Provided a very useful list of potential victims Sorted by alphabetical order The killer definitely used it Explaining the fact that all the victims Were former patients of the doctor It is this fact that clears Cass once and for all Because he never had access to these records So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there Or Cass was following him closely Cass' highly suggestible nature Leads us to the second hypothesis The murderer was manipulating him He systematically sent Cass to the towns where he was going to strike So that the suspicion would land on the poor man's shoulder That's evil What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from free completely different murders? Matar solo a uno? Although it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes What would you take from that? Que solo quería matar a uno? Decir que solo uno de los asesinatos tiene un interés para el asesino Decir que el asesino terminó por aficionarse, no Decir que hay tres asesinos tampoco Decir que el asesino mató por placer, no Decir que solo quería matar a uno Just one murder was of benefit to the murderer The others were just diversions On reflection there is only one conclusion The murderer killed once out of interest And twice to divert our attention This reasoning points at two potential culprits Franklin and Donna Franklin and Donna Donald Fraser? Yes, mademoiselle That's good thinking Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune Both have a motive But Donald did not have access to Dr. Clark's records Please allow me to disagree with you, mademoiselle He works for Court and Brunskill One of whose clients was Sir Carmichael It doesn't prove that I went to Combside You could have done it And you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records You think I'm guilty? You Or Mr. Franklin Clark? That's ridiculous Both of you have a motive The question is Which of you has the profile that most resembles a murderer? Let us now try and get our brain cells to work Well, let us know Well, let us know Well, let us know And before we start What do you think Who do you think What do you think? I think it's Franklin No, because I've said it many times But I think it's him He's the one that's fit If we do it for a psychological perspective A Donald se le va a little bit more la olla He feels more culpable He feels nervous 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 I don't see And the crime Un crime por celos Siempre es un crime pasional O sea que Eso de empezar a elegir víctimas y tal Para encubrir un asesinato que yo quiero hacer Cuando mato por celos Lo veo Lo veo regular Otra cosa es Que sí La primera era la señora Archer Pues era una estanquera Que pim pam pum Y le tenía a su sobrina Que poco más Y ya está Pero el tercero Sin Michael Clarke Un tío rico Que va a hacer revuelo Que tiene medios Para la investigación Que tiene ¿Por qué matar a Sin Michael Clarke? O sea ¿Por qué Enmarronarse de esa manera? Sí Para robar los archivos Pero bueno Robar los archivos Y ya está Tampoco dentro de los gaves El hombre está jubilado No creo que los viera todos los días Vamos a empezar Megan quería mucho a Don No Ha habido siempre Habría sido un buen marido para Betty Era siempre tan atento y generoso Todo un caballero Señor parado de la muerte de Betty Dudo de mismo No sé qué hacer Además tengo un sueño horrible Llevan Tres noches seguidas Esto Dar una pista sobre él Vamos No me tiene gente Como no promete la carrera por delante La discusión fue Betty Decía que no estuviera cansado De la liberación Al que se hiciera Se puso vario Y empezó a temblar No para pedirse Que un día de esto Un día de esto Afortunadamente para él Tiene éxito con las mujeres Descansar en el tren Ben, ben, ben Esta No Un hombre inteligente Lo de los sueños Eh, no Eh, no Lo de que es inteligente Vale Donald se muestra seguro de sí mismo No No Tiene pesadillas Donald es seductor Sí Sí, sí Es cierto Fortunadamente para él Tiene éxito con las mujeres Bueno Es que es guapo Pero Le gustan los trenes Sí Donald es impulsivo Sí Es generoso Sí Ha, sería un gran novelista Sí Absolutamente, Mr. Clark Déjame ahora Procure y obtener Nuestros trenes Para trabajar Sí, sí Franklin es astuto Sí De una se muestra Evasiva A nivel de cartas De profesorero 1 Brillante Pero indisciplinado Es brillante Se muestra seguro de sí mismo Sí Joder Esto se puede leer Recibí tu carta de diciembre Gracias por haber interés De que la situación Se había puesto Muy fea Si no hubiese actuado Con la habitual Sangre fría Es una cualidad Que te envidio Pues No No es esto Pero bueno Le encuentro Un hombre casado Chicos del ferrocarril Es normal Sufragar los gatos De quienes participen No, no, no No, no Todas se muestra Evasiva Fíjese en Franklin Antes viene de su comiendo Su encanto Un buen chico Muy valiente Seguro de sí mismo Ahí está Seguro de sí mismo Es seductor Sí, sí Sí lo es Plas Seductor Le gustan los trenes Sí Esto es generoso, tío Es lo de los chicos Del ferrocarril Le gustan los trenes Es impulsivo No, es frío Como el acero Como el hielo Es generoso Sí Lo tienes todo Lo tienes todo Papi Como todos lo han visto Hay una similidad Disturbing similaridad Entre el profil de Mr. Clark Y el del killer En realidad Es exactamente Lo mismo Mr. Poirot Tus estudios psicológicos Son interesantes Pero tus conclusiones No van a agregar ¿Por qué Habría que esperarme A mi hermano La muerte La herencia Es la ley Porque se iba a casar con la rubia Tienes que actuar rápidamente ¿Ves? Se iba a casar con la rubia Y que la mitad hubiera ido para ella You realized the danger After reading several letters From Comside Especially one in which Your brother opened his heart to you So you hurried home From China And you took action In truth Cust was no more than a puppet Manipulated by the real culprit You Mr. Clark Such an imagination Mr. Poirot In fact nobody manipulated Cust The famous instructions He received by post He wrote them on the typewriter We know that for sure Oh no You know perfectly well That is not true Eh bien voilà Light has now been shed On the ABC murders Your theories are ingenious But you haven't any proof One point to him For the moment I have no material proof Either I admit to it Or I bluff Inventaron una prueba Allada en la estancia De Lace Archer Decir que se las facin contra Prueba mentiriz Sobre la huella de astilar Encontrada en la máquina De escribir The Cast Eh Alguien va a la habitación Se la alquila a alguien Y escribe Desde la máquina de escribir Parece eso más sensato Que decir Que tiene un duplicado Exacto de la máquina Yo diría que sí No Una cosa provee The prints you left On Cust's typewriter Enough Oh of course You wiped the typewriter Before sending it But not carefully enough Scotland Yard Has found your print Along with those of Cust Game set match You win Mr. Poiru But it was worth trying Ha ha Trae para acá No te vayas a ver 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 Mr. Poiru No me duele es a ver No te vayas a ver Ahora ha Con un vestido precioso. Estaban ahí metiendo de todo a la pobre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre todo en las animaciones Y es verdad que mete a veces mecánicas por meterlas Pero bueno, en general está bastante entretenido La cosa es que habría que discutir aquí Supongo que sería el precio Que es sobre unos 30 euros Comparándolo con lo que vale O sea, el precio de los 30 euros con la duración Y teniendo en cuenta que sufre la gran maldición de las aventuras gráficas Que esto es verdad que una vez que te lo pasas Pues hay poco más que rascar Lo pasas, te lo acabas y poco más ¿No? Vamos a quitarlo ya Sí, puede conseguir todos los puntos de Ego Que no sé yo muy bien para qué será Tiene aquí las reconstrucciones Lo ves No sé Aquí te lo cuenta Aquí te lo cuenta Así en plan Cómo lo hizo Y tal Hombre Queda curioso Esas son las reconstrucciones De así Cómo va Después Cómo la mata Cómo mata a Betty Cómo seduce a Betty Cómo la mata Y supongo que cómo al final Acaba matando a su hermano ¿No? Evidentemente Vemos que lo que hemos visto aquí Cómo lo manipula todo Cómo detiene Está curioso porque además son Son especiales ¿Veis? Como esta No la hemos visto antes Ni esta la hemos visto antes Aquí las reconstrucciones Y tenemos las dos Y luego tenemos los trofeos ¿No? Que bueno Que se ve que Hemos conseguido Una gran cantidad De ellos Me está cargando algo el ratón Que no sé muy bien Se me está cargando algo el juego Que no sé muy bien cómo será La cosa es Merece la pena El dinero que vale Es lo que vamos a evaluar aquí Sinceramente Yo no pagaría 30 euros 30 euros por este juego Aún así me ha gustado lo suficiente Teniendo en cuenta que Mete unos 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 puzzles Más o menos interesantes Y que tiene una historia Así más o menos fluida Si lo pondría Para que me avisaran De cuando estuviera rebajado Por Steam Pero realmente No sé Para mí no Aunque si pagaré unos 20 20 euros por euros Por él Si estaría bastante Bastante Bien Y nada muchachos Aquí se nos ha acabado Se nos ha acabado La primera serie Del canal La primera que termino Entera De verdad Me parece Increíble Y solo queda De deciros Aquello de Hasta la próxima entrega Zagales Hasta la próxima entrega